Pienso que las frases de Jesús tienen siempre un impacto en el corazón humano. Al fin y al cabo, Jesucristo es la revelación de Dios Padre, es la palabra misma de Dios. Como dice San Juan de la Cruz, Dios ha quedado como mudo después de darnos a Cristo, porque en Cristo nos lo ha dado todo. Y por eso la palabra de Cristo es tan penetrante. La Carta a los Hebreos dice que es como una espada de doble filo, llega muy, muy profundamente al corazón humano. Pero entre todas las palabras de Cristo, hay unas que yo creo que tienen mayor impacto que otras, y esto es natural hasta cierto punto. Por ejemplo, hoy, el Evangelio de hoy tomado del capítulo 16 de San Mateo, aquella pregunta que hace Jesús y que está lista como una espada para llegar muy profundamente a nuestro corazón. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma, si se pierde a sí mismo? Una pregunta que, reconozcámoslo, conserva toda su actualidad. ¿Cuántas de las personas que conocemos están ganando mucho, pero lo están perdiendo todo? Incluso a una escala menor, uno ve cómo se cumplen las palabras de Cristo. Hay gente que cambia de tal manera su escala de valores, que resulta, por ejemplo, ganando muchísimo dinero, pero perdiendo el afecto y el respeto de los propios hijos. ¿Es ese un buen negocio? Otras personas se esfuerzan por escalar grandes posiciones, altas posiciones, en empresas muy representativas. ¿Pero a qué costo? Muchas veces al costo de la propia salud. Hay una parábola famosa de un hombre al que le fue dicho, mira, se te va a conceder toda la tierra que tú alcances a recorrer en un día. Todo lo que tú alcances a cubrir va a ser tuyo. Y este hombre sale desaforado a caminar, trotar y correr todo el día, porque sabe que cuanto más alcance a recorrer, más será suyo. Pero entonces no se da un momento de descanso. Y entonces tampoco tiene tiempo para comer. No saluda a nadie. Está agitado y sediento. Pero sigue corriendo. Y sigue avanzando. Y sigue buscando más y más. Y ya le quedan solamente unos cuantos minutos para que se oculte el sol. Y todavía quiere seguir ganando otro poco de tierra. Y entonces se apresura, sobrecarga su cuerpo, llega al límite de sus fuerzas y finalmente logra recorrer una distancia descomunal. Ahora todo eso será suyo. Pero el esfuerzo que ha hecho es tan bárbaro que cuando el sol se oculta, este hombre cae completamente exhausto. Está muerto. Lo ha ganado todo, pero ha perdido todo. Pidamos al Señor entonces que nos dé la sabiduría, que nosotros sepamos valorar en su justa medida las cosas que nos brinda esta tierra y que sepamos, como el mismo Cristo lo dijo, buscar en primer lugar el reino de Dios. Si Dios está presente, si Dios reina, seguramente esa escalera de valores va a llevar el mejor orden y no se perderá ni lo que somos ni lo que tenemos. La gloria a Jesús por los siglos. Amén.